Quiero ser Un puerto en el mar Ser ese compás Que te devuelva el fuego Quiero ser Un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer Estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está Un nuevo día Cantaré Cantarás Tu saludo Se unirá El vencedero Brillará Como un sol Que ilumina El mundo entero Cada vez Somos más Y es que al fin Y me buscamos la mano Siempre amar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La vida Y la esperanza Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que me olvidó la infancia Amigo 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 Y es que aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todos ser humanos Yo quisiera tener poder Y ayudar y cambiar tu destino Te daré cuanto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz junto a las demás Que en la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillar como un sol Que brinda el mundo entero Cada vez somos más Y si aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todos ser humanos I will sing, I will sing I will sing You will sing Y esa luz al final del sendero Y esa luz al final del sendero brillará con un sol que ilumina el mundo entero y amaré I hear your accusations, darling My reply is hard to find Oh, I wanna know you better Won't you consider one more time A river flow to shining sea Mountain victor blue Children flow like waterfalls Sweet our love renewed Peace and war and peace again Trial and error true Oh, if you were to visit there You would love her too She's so beautiful She's so kind and free She's so beautiful She's so beautiful What do you feel like?